Fuerzas de seguridad localizaron y pusieron a salvo a cuatro personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad. Se reportaron en buen estado de salud. Habrían sido privadas de la libertad hace aproximadamente dos meses, una de ellas en Fresnillo y tres en el estado de Durango. La coordinación entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y su despliegue por el territorio zacatecano permitieron la localización de cuatro masculinos, quienes refirieron que se encontraban privados de su libertad. Las personas fueron ubicadas en las inmediaciones del municipio de Fresnillo, en donde efectivos de las fuerzas de reacción inmediata zacatecas de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional mantienen en conjunto un despliegue operativo. Las víctimas localizadas corresponden a un masculino de 25 años de edad originario de Chihuahua, un menor de 17 años oriundo de Veracruz y dos hombres más de 19 y 21 años, estos últimos originarios de Durango. Tras su ubicación, de inmediato las personas fueron puestas a salvo y se les brindó la atención necesaria, reportándose todas en buen estado de salud. En estricto apego al protocolo de actuación policial, se realizó la recomendación de interponer la denuncia correspondiente y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en donde se llevará a cabo la actuación de ley para reunirlos con sus familias. Gracias por ver el video.